Ya no te acuerdas cuando estábamos juntos Que me engañabas, me tratabas muy mal De descarada Nomás tenías una oportunidad Me traicionabas sin razón y piedad Mi corazón lloraba Y ahora muy tarde vienes a comprender Que te hago falta y que quieres volver Y nada puedo hacer Pues el cariño que yo te tenía Sin darme cuenta lo olvidé Sin darme cuenta te olvidé Porque ya no sufriré Y ahora vete, no quiero saber de ti Vete con ese que según tú te hacía feliz Y nunca vuelvas, yo ya me olvidé de ti Y ahora vete, pero muy lejos de aquí Que no te hieran como tú me diste a mí Y si te hieran, ni modo el amor es así Y ahora muy tarde vienes a comprender Que te hago falta y que quieres volver Y nada puedo hacer Pues el cariño que yo te tenía Sin darme cuenta lo olvidé Sin darme cuenta te olvidé Porque ya no sufriré Y ahora vete, no quiero saber de ti Vete con ese que según tú te hacía feliz Y nunca vuelvas, yo ya me olvidé de ti Y ahora vete, pero muy lejos de aquí Y ahora vete, pero muy lejos de aquí Que no te hieran como tú me diste a mí Y si te hieran, ni modo el amor es así Y ahora vete, no quiero saber de ti Vete con ese que según tú te hacía feliz Y nunca vuelvas, yo ya me olvidé de ti Y ahora vete, pero muy lejos de aquí Que no te hieran como tú me diste a mí Y si te hieran, ni modo el amor es así Y ahora vete, pero muy lejos de aquí Y ahora vete, pero muy lejos de aquí Que no te hieran como tú me diste a mí Y ahora vete, pero muy lejos de aquí